Muchachita, pasan los días y no te veo, no sé qué ha sido de ti Ya ni te acuerdas de quién te ama, espero que me lleves en tu corazón Muchachita, pasan los días y no te veo No sé qué ha sido de ti Ya ni te acuerdas de quién te ama, espero que me lleves en tu corazón Con una flor yo te declaré todo el amor que sentía por ti Una promesa de amor me hiciste, te llevo aquí, muy dentro de mí Y ahí dicen, muchachita ¿Dónde te encuentres? Acuérdate De nuestro amor y de esa flor que le dio vida a nuestro amor Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate De nuestro amor y de esa flor que le dio vida a nuestro amor ¿Y dónde están las palmas de las mujeres? A ver, dieron las manos arriba Arriba, 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 eso que sabor Y otra vez dice, un día tengo que ver Con una flor yo te declaré todo el amor que sentía por ti Una promesa de amor que sentía por ti Una promesa de amor me hiciste, te llevo aquí, muy dentro, muy dentro de mí Y a ver esas palmas, ¿cómo dicen? Muchachita Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate De nuestro amor y de esa flor que le dio vida a nuestro amor Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate De nuestro amor y de esa flor que le dio vida a nuestro amor Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate Muchachita, ¿dónde te encuentres? Muchachita, ¿dónde te encuentres? Acuérdate Muy buenas noches gente linda. De Cero Disco Muy buenas noches gente linda, de Cero Disco